El drenaje linfático es un enfoque holístico para la promoción de un sistema linfático sano. El sistema linfático es una red compleja de vasos y conductos de fluidos que se mueven por todo el cuerpo y es responsable de mover las toxinas fuera de las células sanas y también de luchar contra el material celular cuando éstas están bajo ataque de algún virus. Aunque el líquido se mueve a través del sistema linfático, el cual no tiene su propio mecanismo de bombeo. El drenaje linfático es un tipo de terapia que se destina a ayudar al cuerpo a producir un sistema linfático que fluye libremente. La terapia de drenaje linfático consiste en un masaje manual realizado por un terapeuta de drenaje linfático hacia la búsqueda de lo que se conoce como ser holístico. Un masaje de drenaje linfático se centra principalmente en los ganglios linfáticos y los puntos específicos del cuerpo, así como el fluido natural del sistema linfático. Por otra parte, los defensores del drenaje linfático creen que el proceso reduce notablemente las obstrucciones del sistema linfático y que a su vez promueve un cuerpo más sano sin toxinas y elementos contaminantes. Cuando el sistema linfático se bloquea los ganglios linfáticos pueden hincharse. Además, el sistema no puede eliminar las toxinas del cuerpo e incluso puede afectar el número de glóbulos blancos. El drenaje linfático se usa para combatir y reducir dicho bloqueo, por lo cual promueve la salud en el sistema linfático, así como otros sistemas corporales como el sistema circulatorio, respiratorio, muscular y endócrino. Algunos terapeutas creen que la terapia de drenaje linfático también puede reducir las alergias, los dolores menstruales, resfríos y otros tipos de virus. Asimismo, al servir para la eliminación de toxinas y de las concentraciones adiposas localizadas es un método de masaje muy efectivo a la hora de realizar el proceso de cavitación estética, por lo cual se usa para combatir la celulitis y otros tipos de padecimientos de carácter estético. El drenaje linfático trata sobre salud preventiva, por lo cual se considera como un método seguro, pero por otro lado, síntomas tales como inflamación de los ganglios puede indicar un problema con el sistema linfático y debe ser evaluado inmediatamente por un médico especialista en el tema. Además de la terapia del drenaje linfático, existen investigaciones que indican que hay medidas adicionales para personas que desean promover el sistema linfático para que fluya libremente. Algunas de estas medidas incluyen cosas tan simples como evitar la ropa interior muy ajustada como sostenes, interiores y medias. También es importante reducir el estrés, esto puede ayudar claramente a promover la salud del sistema linfático, así como también es muy eficiente el ejercicio regular y una dieta saludable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!